Hola mis queridos honguitos, en este video, les diré como pueden conseguir este mochila ectomobile gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, easi obi, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás de reunir 300 mini puffs, para eso, nos vamos al obi del evento, y aparecerán aleatoriamente en el obi, agarrarlos, y cuando tengas los 300, podrás reclamarlo, lo malo, es que solo lo puedes conseguir en servidores privados, tal vez no sea actualizado, y apenas lo sacaron en servers privados, y luego lo sacarán en públicos, cuenta con 6000 copias, espero muchos lo puedan conseguir, hasta pronto.